La situación en Ucrania nos devuelve información a propósito de una nueva advertencia que ha hecho Rusia a propósito de los ataques ucranianos a los centros de lanzamiento de los misiles de Rusia. Aquí lo vemos al ex presidente ruso Dmitry Medvedev, que ahora es vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, que dijo que algunos comandantes militares ucranianos estaban considerando atacar lanzaderas de misiles dentro de Rusia con armas de largo alcance suministradas por Occidente. No nombró a los comandantes ni reveló más detalles del presunto plan y no hubo una reacción inmediata de Ucrania a su amenaza. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que corren el riesgo de encontrarse con la acción de lo que podría ser Rusia, según lo que ha expresado Medvedev en su habitual exposición que hace en la aplicación de mensajería Telegram. ¡Suscríbete al canal!